¿Qué es el vestido Kate Middleton? Un look con anécdota, Sofía de Suecia, con la nueva versión del vestido Kate Middleton. Albo por el estampado, Sofía de Suecia ha sorprendido con su última elección al ser igual que uno de los diseños más especiales que atesoran su vestidor la duquesa de Cambridge. El vestido en cuestión es una creación de Dolce & Gabbana que se lanzó el pasado verano con el nombre de Kate Middleton y que recrea otro de su diseño que llevó la esposa de Guillermo de Inglaterra en su tour por Canadá en 2016. La anécdota que acompaña a esta conexión entre los vestidores de ambas es que el de la princesa sueca no es del sello italiano sino que va firmado, también de forma curiosa, por otra de las marcas que más gustan a la Royal Británica, L.K.B.net. Sofía de Suecia ha optado por esta creación en color verde de la casa británica L.K.B.net para acudir a la ceremonia de graduación de la Universidad Sofía Inuit en Estocolmo. Bautizado con el nombre de modelo Montana, es un diseño que se define como femenino y con un estilo retroversátil, ya que se presenta como ideal para llevar con zapatillas de deporte en momentos desenfadados o con tacones en las próximas fiestas de verano. Confeccionado en seda, tiene un precio de 334 negación frente a los 1.460 negación por los que se podía adquirir el diseño de la firma italiana. Sin embargo, poseía una composición que combinaba crepe y georgette en color verde bosque. Un tono muy similar al que muestra el vestido de la princesa Sofía, aunque es más claro y va acompañado de un estampado blanco que recrea una cinta de encaje con las hadas. Lo que sí comparten es su patrón y los detalles que adornan el escote. Ambos diseños poseen cuello a la caja con cinta a modo de corbata, cierre frontal en el pecho con botones redondos tipo perlas, 6 para la creación británica, 7 para la italiana, manga corta y codo y falda midi con ligero vuelo. ¿Qué es lo que se llama? Curiosamente, el día que la duquesa de Cambrilla llevó el vestido que inspiró al diseño Kate Middleton calzaba unos pumps de L.K.B.net. Hoy, Sofía de Suecia se fija en ellos, aunque solo en el color, pues lleva también unos salones nude, pero destinada a J. A juego, incorpora un bolso de Salvatore Ferragamo con cadena dorada. Gracias por ver el video.